Muy buenos días a todas las fanaticadas hípicas, hoy es un día importantísimo para la hípica puertorriqueña, especialmente para el hipódromo camarero. Estamos hoy con el renacer del hipismo nuevamente. Esto ha sido una lucha bien difícil para nosotros poder lograr la apertura del hipódromo en condiciones un poco limitadas, pero entiendo yo que vamos a cumplir con el propósito fundamental de celebrar las carreras. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los dueños de caballos, a los entrenadores, a los grooms y todo el personal que trabaja en las cuadras, igual que a todo el personal que trabaja en el hipódromo, por ese esfuerzo extraordinario que han hecho para poder lograr hoy, que nosotros podamos estar celebrando las carreras. Estamos bien contentos, hay un programa fabuloso hoy, de seis carreras, mañana sábado también van a haber carreras y el domingo también. Próximamente, los próximos dos weekends vamos a tener carreras, en vez de ser viernes, sábado y domingo, va a ser sábado, domingo y lunes por los días feriados que hay en Puerto Rico. Esperamos que nos sigan ayudando, que nos sigan respaldando en este esfuerzo para lograr restablecer este deporte que tanto amamos y tanto queremos y que ustedes, fanáticos hípicos, estaban esperando desde hace tanto tiempo. Así que no ha sido fácil, seguiremos poco a poco, ¿verdad?, trabajando fuertemente para restablecer todas las áreas y ponerlas de nuevo en las condiciones que estaban antes del huracán María. Como todos sabemos, fue un evento catastrófico, catastrófico para Puerto Rico, catastrófico para camareros. Pero no importa eso, hay mucha voluntad, hay el deseo enorme de todos los empleados del gobierno de Puerto Rico y de muchas entidades ligadas al hipismo de ayudarnos para echar para adelante. Y yo quiero agradecer hoy ese esfuerzo en conjunto de todas las entidades que ya he mencionado para que se haya hecho realidad esto hoy que da el inicio al hipismo nuevamente en Puerto Rico. Muchas gracias.